El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, destacó que las recientes elecciones federales colocaron a México en un lugar privilegiado en materia de democracia, de igualdad y paridad de género. Al inaugurar el foro 2018, año de logro de la paridad legislativa, en el camino del ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, destacó que debido al triunfo electoral de las mujeres en el ámbito legislativo, tenemos en nuestro país el tercer parlamento del mundo con presencia de mujeres. Según el portal 24 horas en el evento dedicado a conmemorar el 65 aniversario del voto de la mujer en México, Córdoba Vianello afirmó que en el INE es la casa de la democracia y la lucha por la igualdad, por una democracia paritaria, constituye uno de los primeros objetivos de esta institución.